O sea, no solamente lo hacen los yucatecos ni los de Mérida, sino que a veces llegan extranjeros, llegan a vivir ahí y terminan adoptando la maca. No se puede con el calor. Incluso teniendo aire acondicionado es muy incómodo. Me acuerdo que yo puse por ahí un tuit, una madreadita, güey, y como que Chumel le puso de él un Oscar a este tuit, ¿no? Y desde eso, pues como que había cierta, cierta amistad, güey, o sea, y hace poco me habló y me dijo, ¿sabes qué? Pues he visto cómo escribes y me gusta todo lo que dices, cómo lo dices, escriben una nota a ver qué, a ver qué tal. Y la hice y pegó, güey, porque llegaban las señoras y decían, no, me madrió mi marido, me pasó una putiza, güey. Entonces nosotros teníamos que ejercer ahora sí que toda la maquinaria del derecho, ¿no? Tomar la declaración al detenido, armar el expediente y mandarlo al juzgado para que le dieran su sentencia. Y al día siguiente la misma doñita regresaba y decía, eh, quiero otorgar el perdón. O sea, me tomó ocho horas procesaron, güey, para que llegue la señora a otorgar perdón. Y había una morrita, 14, 15 años, que vino de la Ciudad de México y se metió a un cibercafé. Y se acerca al güey y le ofrece un refresco. Luego le ofrece comida y le dice, no, no, gracias. Le ofrece un café, como que estuvo chingue y chingue, hasta que ya se, como que no soportó tanto rechazo. Y llegó con un arma blanca, vamos a decirlo así, y la cuchilla. Varias veces, en la espalda. Bienvenidos a conversaciones. Los primeros segundos son cruciales para que se suscriban y pueda seguir creciendo este espacio. Una vez más, bienvenidos a conversaciones. Un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. ¿Qué tal, compadre? Estrena Anding. No, pues fue nuevo, ¿no? Fue sin querer. Ajá, te mamás. Te nació, te nació. No creo que haya sido sin querer, güey. O sea, lo que fue sin querer fue el doble bienvenido a esa conversación. Salió bien, salió bien. Salió muy bien, salió bien. Y sí, en efecto, los primeros segundos son la clave de prácticamente todo. En toda experiencia, los primeros segundos te dicen... ¿En la vida? ¿No crees? A veces... En la vida no. Son los segundos, pero las primeras sensaciones de algo, güey. Alguna vez, en los primeros episodios que grabamos, Aldo Farías me lo dijo y se me quedó bien grabado porque es algo muy grave, güey. Me decían, no hay segundas oportunidades para primeras impresiones. Para primeras impresiones, sí, sí, sí. Y creo que tiene mucha razón. No te permite mucho la mente del humano reinventar algo que ya definiste. Sí, como que ya metiste en un cajón. Más que de acuerdo. ¿Te parece bien si hacemos la promoción descarada de esta mañana, tarde, noche? Sí. Donde sea que nos escuchen. ¿Por qué? ¿Cómo queremos hoy hablar? Pues yo creo que lo mejor que hacemos es estar en MAM Comunicación. Simplemente decir eso. Pronto nos presentamos en Chihuahua. Nos fue muy bien en Guadalajara. Fue por ahí sold out. Lo hiciste muy, muy bien, carnal. No, hombre. Lo hicimos muy bien. Tú también te pusiste de lanza. Ya platicaremos de ese momento en donde se fue la luz y estuvo muy bueno. Estuvo interesante. Como lo que te han dado las tablas, carnal. La neta, lo hiciste muy, muy chico. Fue entrenamiento. Fíjate, si me hubiera pasado hace un año, sí me hubiera asustado mucho. Sí, ese contexto se fue la luz en pleno show, banda. Y Bandido tuvo ahí que lidiar con la audiencia, pero también la audiencia mamalona. Gracias a toda la banda que fue. Y también nos vamos a estrenar como conferencistas. Ah, sí, güey. Vamos a estrenar como conferencistas. Escrita por Bandido Diamante. No, hombre, güey. No digas eso, güey. No, pues así. Pero bueno, una estructurilla y una como... No, totalmente. Todos sabemos que jugamos espalda, espalda, carnal. Y en Chihuahua nos estrenamos como conferencistas. Sí, güey. Tú ya lo has hecho, ¿no? A mí lo... Sí, ya me ha tocado dar conferencias varias veces. De hecho, más... No, no sé. Yo creo que ya para ahorita he hecho más veces stand-up de lo que he dado conferencias. Pero sí fueron bastantes añitos de estar yendo con el que me diera chance de escuchar, güey. Sobre todo en clases con maestros. No, es muy valioso. Si tienes el oído despierto, una conferencia tuya debe ser muy valiosa. Y por eso me arrimé a buen árbol ahora que vamos a Guadalajara como socios también. Sí, a Chihuahua. A Chihuahua, discúlpame. A Chihuahua. Y ese con los vaqueros. Sí, con los vaqueros. Y pues ahí vamos a estar. Y uno es abierto, no puede la gente comprar boleto. Si no es para quienes estén en esa universidad. ¿Sabes lo que más me pone nervioso? El Padre Israel. Que lo queremos mucho, pero ahí va a estar. Y espero, pues, video chance, güey. Ah, que... Ay, güey, el Padre video chance. Y vernos haciendo stand-up y todo. Y yo diciendo ahí que... Ah, pero el Padre Israel va a ir al show de stand-up o al de la conferencia. Quiero ir a las dos. Pero me preocupa el stand-up. Pero bueno. Oye, si te parece bien porque... Será en nombre de Dios. Vamos, vamos. Aquí nos acompaña. Vamos a presentar a otro gran conservador, güey. Porque hoy nos acompaña un gran amigo. Es abogado de profesión. Parte fundamental en escritura en BAM Comunicación. Además de escritor para el Pulso de la República. Con nosotros, José Rubio Goff. Aniquilante. Ay, no, qué chula de tenerte aquí. La chulada de presentación, güey. Perdóname que nos quedamos ahí. Todavía no te damos permiso de hablar. Aniquilante. Exacto. Estábamos en producción descarada, pero qué chulada estar ante mis dos tuiteros favoritos. No, hombre. No, hombre. Gracias. Por ahí agregaría el buen Shui también. Y... A la madre. Déjenme. Esto nunca me pasa. Perdónenme. No voy a contestar, solo voy a ponerlo en silencio. Sin ningún problema. Está, carnal. No, qué chulada que estés aquí, carnal. No, pues ya tenía... Una de las plumas más filosas. Ya tenía yo muchas ganas de estar acá. Me acuerdo cuando me contaste que había la posibilidad de hacer un podcast, güey. Sí, claro, claro. O sea, cuando se estaba iniciando todo esto, güey. Y dije, ah, pues estaría chingo, güey. Sí, güey. Ya hace algunos años, te acuerdas. Años. No habías venido, ¿verdad? Yo tengo... No, no, no. Tengo plantado en mi mente un podcast en donde sí vino aniquilante. No, ¿verdad? Yo creo que es campo semántico cercano a Exmariachi, güey. Es de que Exmariachi estuvo aquí. Efecto Mandela, pero... Puede ser Borrego también, o sea... No, pero no, no, no. No sé, no sé, güey. Puede ser que fuera ya... Sí, pero si estás escuchando esto, no nos juzgue, por favor. Porque, digo, sí sé, lo leo, pero ¿por qué lo mencionas? Haces hincapié en que es conservador, aniquilante. ¿Aniquilante? ¿Qué te lleva a ponerlo en esa semántica? Ah, porque hemos tenido muchas grandes pláticas. Donde digo, güey, si esto se llega a filtrar, estaríamos en la cárcel. No, ya, ya, ya te sigo, o sea... Pero sí, sí. Y yo creo que los dos en su momento también platicábamos de eso. Pasamos por esa etapa en la juventud donde... Yo me incluyo, eh. Te creías más de... Pues más de izquierda, más rojillo, más antisistema. Más comunista, güey. Más... Sí, sí, sí. Yo me incluyo dentro también de ese grupo hoy. Incluso hasta lo platicaba también con... Con un amigo de que si soy conservador, o sea, no tiene nada de malo. Sí, sí, mamá panista a las llantas. Sí, mamá panista a las llantas. Y Aguas y viene un concierto muy sotánico. Que por si eres Marley Manson. Te pongo un grupo de Facebook con el nombre y no viene, eh. Sí. En Harry Potter, cuidado. Aguas. Aguas que te censuro. Sí, ese Pokémon. Y me empezó a llevar con el padre Juan. ¿Qué es lo que a ti en tu mente más te define como un conservador? O sea, en qué postura dices tú, ah, güey, o sea, conservador. Bueno, yo creo que nada es más bien cuestión de vida, güey. O sea, cuando estás chavo, cuando tienes, no sé, 13, 14 años, estás en la secundaria, en la prepa, te has buscado una identidad. Y muchas veces te rebelas contra la autoridad. Entonces, cuando te vuelves un izquierdista, un comunista, un socialista, güey. Un sucio. Un sucio. Un antisistema, güey. Y está bien porque es una edad en la que tú estás buscando tu identidad. Entonces, estás buscando la manera de ser, de tener tus propias ideas, de expresarte y te acomodas muy bien a la izquierda, güey. Ahora, nada más para agregar también que es producto de lo que... Es el micro eniquilante. Un poquito más cerca. Eso que mencionas, esa rebeldía, viene desde el enfoque de Freud, desde la etapa de latencia, que es la rebeldía, en donde está reprimido, recién reprimido, que sentías atracción a tu madre. Y ahora sientes asco de ti mismo, güey, por haber sentido eso. Y la pulsión lo que marca es que ahora eres un antisistema. Y en lugar de buscar a alguien como tu mamá, buscas loquitas. Y lo hemos dicho. Si lo ves desde ahí, desde que sí, la etapa de la adolescencia, esa rebeldía viene mucho por, obvio, lo hormonal, que eso es fisiológico. Es una etapa de los barritos, descubrir la puñeta y toda esa onda. Pero también no está tan alejado de la realidad. Freud con ese pensamiento, no sé. De acuerdo. O sea, tiene... No sé, muchos consideran... Yo cuando platico de este pedo, carnal, yo tengo amigos ingenieros que se ríen de que qué pendejadas son esas, Adrián. No, 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 güey. Yo creo que yo sé que tú eres ingeniero, pero a fin de cuentas, yo ya te considero a ti un psicólogo. Has leído mucho y... No, no, para nada. Fuera de pedos, no está muy alejado de la realidad que nos gusten viejas parecidas a nuestra mamá, güey. No, es que... Ahí a mí me recuerda mucho a Rollo May, uno de mis psicólogos favoritos, que decía que no había que equiparar la rebeldía con la libertad. Porque él decía, la rebeldía es una... Es una fase más primera, vamos por llamarle así, de la libertad, donde es común que te sucede, sobre todo en la adolescencia, pero no te quedes ahí para siempre, sino... Eventualmente sí hay un regreso y una... Revisitar la tradición, la misma que... Sí, de niño y de adolescente sentías que te aplastaba esa tradición, pero que al regresar a una segunda o tercera visita, dices, puedes saber discernir y decir, oye, güey, si esto ya le hizo clic, le tuvo sentido, le dejó lecciones de sabiduría a generación, tras generación, tras generación, tras generación... Si ya perduró, digamos, ese conocimiento es por algo. Quizá haya algo en esto, y además también un poco más en ese mejor manejo del ego, de pensar, oye, güey, mi generación no es tan única como uno pensaría. No, eso también. Entonces quizá los padres, los abuelos también tenían algo que decir que fuera de valor. Y listo, te paso la bola, aniquilante. Que por cierto, trae ahí, mira nomás la camiseta. Leones de Yucatán que en territorio de Regio son enemigos, ¿no? Sí, sí. Me platicabas que les gusta mucho el béisbol en Mérida, ¿no? Sí, en Yucatán, sí. O sea, son mucho más béisbolistas que futbolistas o cualquier otro deporte. O sea, el béisbol allá es lo que manda. ¿Qué pedo con la expresión pelana? No, pues... Es... Digo, veo... Es la tercera ocasión que veo como alguien de Mérida... Es como que se hace para atrás cuando le dices pelana. ¿Qué pedo con eso? Dame el contexto. Y una disculpa a quien se ofenda por preguntar eso. Pero, ¿qué es eso? Bueno, realmente, o sea, te voy a fallar. No lo sé exactamente porque mucha gente así como que... Es algo así medio misterioso entre los yucatecos. Para uno significa una cosa, para otro significa otra. No quiero revelar el secreto. Güey, güey, tú eres cienciolo, tú. ¿Qué es el tao, güey? Sí, sí, sí. El tao, tao. Básicamente, güey, es un insulto, es una ofensa, güey. En el que estás hablando de la vagina de tu mamá, güey. O sea, es muy grave. Es muy grave. Sí, ¿verdad? Por eso... Pero también se puede decir entre compas, güey. O sea, de que este pelana este, este pelana lo otro, güey. Muy compas. Sí. Como que este verga puede ser. O sea, es... O podría ser, güey. Sí, que no es... O decirle panochón a alguien. Algo, algo es grotesco, es feo. Lo menciono porque es un equiparable a jugar con genital femenino y decírselo a un hombre como algo despectivo. Sí, hablando de su mamá específicamente. Exacto, le agregas de que es tu mamá. Sí. Exacto, güey. Sí, sí. Entonces, por eso a veces levantan muchas cejas o como que... Exacto. La palabra hace ruido, ¿no? Sí, pero no tanto realmente, o sea... ¿Y es de origen maya, nigga? Es de origen maya. O sea, desglosar la palabra, pues ahora sí no, no lo sé. Pero es algo así como que... Pero nos habla entonces de que los habitantes de aquella época ya podían meterse con la mamá. O sea, ya... Si la definición en sí es de que la... La madre de jefas ya existió. Sí, pues así. La inventaron las mayas, así como el sistema decimal. Lo inventaron los mayas, las matemáticas casi casi. Y el número cero, güey. Sí, pues es el sistema binario, no el decimal, ¿no? Fue el que inventaron ellos, ¿no? Creo que es el sistema binario, ¿no? El uno y el cero. Creo que es el cero. La gran aportación. La gran aportación a la matemática es el cero. Pero sí, también por ahí está el... Si no me equivoco, a lo mejor voy a decir algo así tremendamente equivocado. Sí, se vale. Es un podcast. El rey Pakal también está por ahí, ¿no? Este misterioso... Pues que es un indígena astronauta, ¿no? El astronauta, sí, claro. Sí. Grabado en una de las pirámides. Y el Quetzal, ¿no? Es bueno que hay un tema de acústica en donde en cierta... En cierta posición con respecto a la pirámide le haces así. Y suena como Quetzal. O aplaude si suena como Quetzal. Bueno, lo que me está quedando más claro es que ustedes saben más de Yucatán. Y la cochinita. Y los pam... ¿Cómo se llama? Los pamichos. En Yucatán, ¿no? Sí. En Yucatán. Sí. Que pues es así. Bueno, he visto la pirámide, pero no he visto que en cierto día del año que baja la sombra como la serpiente. Yo estaba viendo un TikTok sobre las pirámides de Egipto de un ingeniero argentino que empezaba a dar datos. Pues tú eres ingeniero. Pero empezaba a dar datos muy duros sobre lo imposible que es... Yo soy de mentiras. Nada más. Pero entiendes. Más o menos la base de lo que dijo. Y pues yo también la entendía. O sea, la esencia de lo que estaba diciendo es que, a ver, son piedras de muchas toneladas como para que hayan sido cargadas en balsas de madera por el río Nilo. Para llegar a la ubicación en donde estaban, porque se supone que la piedra de la que estaba hecha estaba muy lejana de la pirámide. Y no existe la rueda. No se vuelve más complicada la cosa. Y olvídate, también habla de una precisión milimétrica en conforme se va haciendo más puntiagudo la pirámide que dice no puede ser. O sea, esto ni actualmente logras esos cortes. O sea, sí. Obviamente son teorías de... Teorías, nada más. Pero pues a fin de cuentas cobra sentido la onda de que las pirámides pudieron haber sido construidas por extraterrestres. Y eran gigantes de esa época. Nunca vamos a saber eso. Fíjate. Y sí. Sí debe ser muy loco haber visto. ¿Cuál es tu teoría? ¿Cuál es su teoría? O sea, las pirámides, ¿quién las hizo simplemente esclavos? Pues es que la verdad está complicado. Para mí se me hace un buen programa de History Channel. O sea, para mí no me gusta caer en teorías conspirativas y nada de eso. Pero mientras más lo veo, más tiene sentido. Hasta el rey Pakal empieza a tener sentido para mí. O sea, la verdad es que yo creo que sí las hicieron los mayas. Pero pues no sé. Basándose en qué, en qué tipo de instrucciones o algo. Y se les ocurrió la misma idea. Es que lo que, desde el punto de vista de ingeniería civil, la estructura más sencilla de poder levantar es cuando se va haciendo más pequeña respecto a cada piso. Porque si tú haces una estructura, digamos, cúbica o rectangular hacia arriba, al empezar a subir de piso empieza a ser muy difícil mantenerlo. Por eso, por ejemplo, en Medio Oriente no existen edificios antiguos de muchos pisos de altura. O sea, los palacios eran de un piso que no tenían la tecnología para esto. Entonces, la forma más fácil es esa o la que se mamaron los japoneses fue las pagodas que se llaman que cada piso es independiente del otro. O sea, no están pegados. Hace cuenta que construyen uno y luego arriba otro y luego arriba otro y luego arriba otro. Y eso hacía que aunque tiemble, no se cae porque las piezas no resulta que no se no se caen como si fuera un jengar. Sí, 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 no están unidas con otras. Si hubieran estado unidas, se cae todo el edificio. Sí, ok, mira, todos los días. Espero haber dicho algo atinado, sino aquí va a ser. Pero si la policía de internet va a venir por ti, no, pero si estoy 100% seguro de lo que estoy diciendo, no, pues una mamada si veía eso y no sé, nunca le prestas atención a quien hizo las pirámides. Pero cuando te concentras en datos duros, dices tú, ah, chinga, pues sí, cómo le hicieron? Yo quería escribir un cuento y no lo he hecho. Pronto lo haré, pero donde la idea era que en vez de ser una tumba era una prisión. Bueno, entonces cuando entra la pirámide, si el güey tipo Indiana Jones, pues es como güey, la estás cagando, esta era una cárcel, güey, de que acabas de liberar algo. O sea, es muy parecido a la momia, no? Tampoco es la gran innovación, pero se me hacía interesante. Buena muy, por cierto. La uno, el uno y dos, la uno y dos. Sí, ya, ya después de ahí ya sale Dwayne Johnson y la madre, no? Sí, es la del rey escorpión. Tuvo su propia película. Primero sale como el malo. Sí. Y luego tiene su propia película, el rey escorpión. Esa ya es la tres, no? No sé, es el spin off que hacen de la dos, creo, y se llama el rey escorpión. Y está todavía tres o aroma a la momia de Brendan Fraser. A mí lo que de niño me causó un chingo de miedo era cuando el escarabajo se les metía por debajo de la piel, güey. Sí, eso como que nunca le había visto en mi vida hasta esa película. Y era guay, ya no me gustaba porque como que se va formando conforme va avanzando y se va haciendo más poderoso. Ya se le va viendo más la cara, que es la momia. Oye, y una duda más aquí esperando no caer en el, pues iba a decir así como en la, en el prejuicio, en el, pero es cierto que en Mérida todos tienen y duermen en hamacas, güey. Sí, o sea, sí, es, 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 es 100% real. Pero a ver, duermen de que ya cuando se van a dormir o toman siestas en hamacas, las dos cosas o te duermes en una hamaca, lo que pasa es que el clima se presta demasiado para eso. O sea, no solamente lo hacen los yucatecos ni los de Mérida, sino que a veces llegan extranjeros, llegan a vivir ahí y terminan adoptando la hamaca. No se puede con el calor. Incluso teniendo aire acondicionado es muy incómodo. ¿Por qué? ¿El ruido del clima o qué? No, no, es la humedad. El factor humedad siempre está sudando. O sea, es algo muy, muy desagradable, güey. Entonces la, pues las sábanas, güey, aunque tengas aire acondicionado, se te pegan. Entonces es algo muy, muy desagradable. Sí, no, no, es una de las peores sensaciones. El bochorno y ese pedo. Y la solución es la hamaca. La hamaca, o sea. ¿Qué te ofrece la hamaca como para? Pues ventilación de abajo. Aparte de la ventilación, pues los hilos de la hamaca son como que frescos. Entonces sí se presta para que te acuestes. Entonces muchos lo que hacen es se adormecen ahí y ya que están así medio apendejados, ya medio dormidos, ya se pasan a la cama. Ok, es el pre. Sí, 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 exactamente. Pero generalmente una vez que le agarras amor a la hamaca, güey, ya, ya no la sueltas. Y me ha pasado, yo conozco extranjeros, o sea, yo trabajé con un alemán en un bar, pero así un alemán, pero no de esos pedorros de Berlín. O sea, un alemán de Hamburgo, güey, así de esos que... Alemán, alemán, alemán. Y este, y que le gustaba dormir en la hamaca. O sea, de que lo probó una vez, le dolió la espalda, pero era más el calor que el dolor de la espalda. Eso pasa, yo una vez así de una siesta en una hamaca y ahí cuando me desperté la espalda... Sí, tienes que... Sí, eso, tienes que... O sea, cuando no estás acostumbrado tienes que pagar un precio. Hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar. O sea, duermes en la hamaca dos, tres días, luego ya te acuestas en la cama y dices, no es lo mismo, se siente más fresco en la hamaca, me adormezco ahí. Y además que muchas veces las hamacas están pegadas a la pared. Entonces lo que hace la gente es patear la pared y se van meciendo. Y eso te arrulla. Pero eso es lo que te iba a preguntar. Al final, cuando te duermes, ¿sí quedas estático? ¿O todo el tiempo estás en este... Nunca deja de moverse hace tantitos? No, 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 así sí quedas estático. Pero también tienes que saber te acostar. Eso te puede... Tiene técnica. Claro que tiene técnica. No te puedes acostar así totalmente recto, sino que de ladito. Código para las hamacas. Y por ejemplo, para los que estilamos la puñeta previa a dormir, la de Vladimir, pues está cabrón en la hamaca. Si ha de ser así... Y vamos bien. Perdón. O sea, olvídate de la puñeta. O sea, hay gente que coge en la hamaca. O sea, cogen en la hamaca. Y no solamente eso, sino que también se escribió un libro que es el Hamakasutra o algo así. No te lo creo. Sí. Y es como una estúpida pregunta puede llevar información valiosa. No eres estúpido. Pero es chistoso. Lo que abrimos es la hamaca. Agarra sueño con la de Vladimir, sinceramente. Y de hecho, el Hamakasutra son posiciones en la hamaca. Y ahora, el tema de que no se caigan y si resistan el peso es con respecto a los hilos o les tienes que poner buenos taquetes o cuál es el consejo ahí? Bueno, exactamente. No sé muy bien cómo está, pero sé que se colocan en una especie de heces que están en la pared. O sea, si están bien fijados en la pared, no hay forma de que te caigas. Obviamente, las hamacas a veces son más cortas y necesitas como unas sogas para hacer más larga la hamaca. Entonces, la gente no la amarra muy bien y es cuando vienen los vergazos. O sea, de que... Es que, güey, si te haces... Es un peligro. Es una columpiadita, güey. O sea, hay que pagar un precio. Estás en peligro constante. Pero así... O sea, el mundo de las hamacas sí lo vale. No, vi. Y le pasa a yucatecos. O sea, no crees que solo le pasa a un pendejo, a un extranjero. No, güey. Le pasa a yucatecos que amarran mal. Sí, miren, miren, miren la foto del hamacas. Del hamacasutra. No, eso no lo podemos incluir aquí, pero para quien tenga duda. Nada más póngale hamacasutra en Google y está interesante. Sí. ¿Tú duermes? ¿Lo haces en hamacas? Sí, yo duermo en hamaca y de vez en cuando en cama. O sea, tengo cama, pero casi no la uso. O sea, la uso para escribir porque yo escribo acostado, así como troma en capote. Si me siento a escribir, y empiezo con dolor de espalda, entonces me acuesto a escribir. Así me gusta. Qué chingón que hablas de escribir porque estoy sin ver la tablet famosa de bandidos. Sé que hay preguntas sobre esa competencia que tienes tan desarrollada que es escribir. No sé si así se conocieron ustedes a través del mundo de la literatura o de la escritura, pero... Yo creo que Niquilante fue la primera cuenta que él tenía muchos followers, que era una cuenta grande que me siguió de vuelta. O sea, esa fue la... ¿Y eras aniquilante en Twitter? ¿Eres en la que era entonces? Sí. Ah, sí, aniquilante. O sea, hay gente que puede estar aquí escuchándonos y te sigue desde el 2006 o qué, 2000... No, no, no. Perdón, 2010. 10, perdón. Sí, yo entré en el 2010, pero con otra cuenta de esas de... Ya sabes, como para mentarle la madre a los famosos y cosas así. Es que es porque tú eres eso. Eso pasa mucho. Nada más lo usaba para eso, ¿no? Y ya después me di cuenta que tenía otro tipo de... Pues de utilidad. Y ya me cambié e hice una cuenta nueva, empecé de ceros y creo que ya me fue algo mejor. Que es aniquilante. Así es. Sí, yo de ahí te conocí a ti y luego me dabas retweets y de ahí me empezó a decir... Luego, luego, una o dos semanas, no sé, me empezó a decir ex mariachi y de ahí empecé a hacer amigos. Luego, Princey, luego, Chumel, luego, o sea, pero... Todo ese Twitter viejo, ¿no? Sí, exacto. De la vieja guardia del 2010. Exacto, toda la primera... No sé, la primera ola de Twitter. Y sí, sí, así, güey, por las letras y por eso nos seguimos... Pero tú eres escritor desde temprana edad, o sea, ¿te gustaba como redactar ensayos? No, güey. ¿Dónde empiezas a desarrollar también esa pluma? ¿Qué tienes? Pues mira, yo no me considero escritor todavía. O sea, yo estudié Derecho, sabía redactar, ¿ok? Pero digo, cualquier mono sabe redactar. O sea, yo no veía nada espectacular en eso, güey. Y aquí te lo voy a decir en serio, güey. O sea, fue como que... Con mi amistad con Bandido, güey, muchos aprendimos a escribir en Twitter. O sea, de la primera camada, porque solamente había 140 caracteres. No había imágenes, no había videos, no había... Entonces, si tenías que decir algo, pues dilo bien, tienes 140 caracteres. Cierto. Y redactarse me daba bien. Pero luego empecé a decir las cosas que realmente pensaba. Para mí se me hacía muy fácil. Y ahí empezaron los problemas. ¿Empezaron los problemas? Pero es una gran reflexión de que... Dominar que... Y aceptar que tenemos a veces mierdita en la cabeza y tener el valor de plasmarla en forma de algo que va enfocado al entretenimiento. De que mira, esta es mi caca, pero te la envuelvo así, güey. Y eso es lo que a mí me fascina de ti. Que no tienes... Tienes víscera, como Bandido dice. Tienes mucha víscera, güey. Y ah, güey. Sabemos quienes necesitamos ese tipo de... De gente que di onda, güey. Dando vuelta en internet. De viejos gachos. De viejos gachos. Así se llama justo en nuestro tour de comedia ahorita. Sí, viejo gacho. Viejo gacho tour. Ah, qué hermoso. Pero sí, sí, ti. La verdad, de mis tuiteros favoritos tienes... No, y yo te diría, Aniquilante, que ya, por favor, a partir de hoy, güey, no vuelvas a decir eso que nos acabas de decir de no me considero escritor, güey. Porque yo sí lo creo en serio que debemos de quitarle el peso a esa palabra, güey. Yo te diría, de hecho, en mi Twitter, la primera palabra que tengo es escritor. Porque es la primera como que nadie te quiere dar, güey. Como que si te presentas y ya que te casas soy escritor, como que, bueno, pero ya en serio de que ya en serio que eres y en serio que eres. ¿Cómo poner el pan en la mesa? Sí, exacto. Y es de que, güey, pues escritor es alguien que escribe, güey. Y hay güeyes que se... O sea, no tenemos que darle un peso. Hay buenos escritores y malos escritores, pero mientras escribas, creo que no tenemos por qué darle así un más peso todavía del que ya va a tener de por sí esa palabra. Y vaya, güey, eres de mis escritores favoritos, cabrón. Entonces no digas que no eres escritor, güey. No, pues yo te lo digo en el sentido de que, pues, yo nunca me he dedicado a escribir para ganarme la vida. Ya. Pero es lo que es ahorita, güey. Y es lo que estoy haciendo ahorita y me encanta. O sea, ¿Cómo es tu proceso? O sea, lo que se puede decir obviamente también es un círculo en donde hay una intimidad, una ética de trabajo. No pretendo que me compartas el mollo, la fórmula secreta, la receta secreta, digamos, pero sí que nos platiques un poco de cómo es el proceso. Todas tus ideas se toman, propones, algo se queda, cómo funciona. Bueno, pues yo creo que todo empezó cuando entablé amistad con Chumel. O sea, nos empezamos a seguir en Twitter cuando ganó López Obrador. O sea, creo que el 2 de julio, algo así, no me acuerdo de la fecha exacta cuando ya se declara como ganador y todo. Me acuerdo que yo puse por ahí un tuit, una madridita, güey. Y como que Chumel le puso de él un Oscar a este tuit, ¿no? Y me empezó a seguir y desde eso, pues como que había cierta amistad. Pero de Twitter siempre. Y hace poco me habló y me dijo, ¿sabes qué? Pues he visto cómo escribes, o sea, de viejo gacho y me gusta todo lo que dices, cómo lo dices, o sea, me gusta mucho tu estilo, cómo me ha hecho el visceral y todo. Y me hizo la propuesta, o sea, me dijo, escribe una nota a ver qué tal. Y la hice y pegó, o sea, quedó, quedó muy bien. O sea, una fórmula, pues no, realmente no, no hay, simplemente es dar la noticia como si se la estuvieras dando a un amigo, es contarle más o menos con tus palabras, pues todas las cuestiones políticas y todo que a veces tienen muchos artículos, muchas leyes, muchas palabras que no terminan entendiendo. Entonces es mejor como si se lo contaras a un cuate en una peda, obviamente con sentido y todo. Sí, sí, sí. Y la verdad pegó y pues tengo apenas unos dos, tres meses haciendo eso y me encanta. Y sinceramente lo haces con una noción, por ejemplo, yo cuando veo que Bandido escribe o se aboca a preparar, por ejemplo, la conferencia que platicábamos, veo la, la estructura con la que hace eso entendiendo el porqué de cada cosa y es un estilo pues teórico, práctico que requiere mucha, mucha pericia y horas de escribir y retroalimentación de otras personas con más tiempo y bla, bla, bla. Tú cuando escribes es lo que te sale del culo o tomas en cuenta todo este tipo de cosas y lo pregunto desde la intriga real de que o tienes un talento muy perro o si en secreto has desarrollado también habilidades como las que comento de Bandido o te sale simplemente esa pluma así de ser eso mejor que de eso lo sabía no se puede decir no se explica de hecho yo aprendí a escribir precisamente por mi carrera o sea yo trabajé en un tribunal federal trabajé en un tribunal federal y tenía que redactar proyectos de sentencia entonces ahí tienes que escribir muy bien tienes que tener cierta habilidad cosas que si tienes que aprender tienes que saber más o menos y eso lo utilicé como una herramienta pero en vez de para decir como todas mis cochinadas que suenen elegantes es el estilo que tengo exactamente ese es el manejo del lenguaje si yo si te diría que entre las cualidades de un escritor que yo alcanzo a percibir en esta profesión por ejemplo aparte yo soy muy estructurado como bien mencionas muy estructurado para bien y para mal escribo como ingeniero o sea desde que arranco ya sé en qué va a terminar ya sé cuáles son más o menos el camino las curvas que va a agarrar y cómo regreso más o menos eso la verdad lo aprendes extremadamente fácil o sea en un curso de 8 horas ya lo sabes hacer lo que es muy difícil es la vísceras el estómago es esta la tripa de que tenga carácter y tenga no solo ingenio sino que te mueva fibra fibra digo tampoco se trata de madrear por madrear o sea cualquiera puede salir a decir peladeces pero precisamente eso es como cómo vas por la cuerda floja sin caerte porque claro si nada más hace siempre el mismo truco pues termina a la tercera maroma ya me aburrió por eso mismo entra como el arte fundamental para todo buen proyecto multidisciplinario la buena escritura que tenga una película la buena escritura que tenga un comercial es la que la lleva a buen puerto creo yo si bien el cine conjuga todos esos artes creo que la literatura o sea el hecho de escribir o sea de ahí viene todo de ahí parte todo hasta plasmas esa gran idea incluso escribiéndola es muy valioso esa parte si hay un filósofo que se llama Wittgenstein que dice que el lenguaje es el límite de nuestro pensamiento es decir lo que no podemos poner en palabras no hasta ahí ya no podemos imaginar yo no sé que tan de acuerdo no esté porque luego también creo que podemos imaginar cosas que sean formas o que sean estructuras sin necesidad de lenguaje quien sabe como chingados piense una persona me refiero antes de la de la revolución cognitiva no sé hace más de 60 mil años quien sabe como pensaría esa persona porque no tienes palabras no tienes palabras exacto pero me lleva a pensar algo que lo veo cada 6-7 meses se vuelve a ser viral en twitter el hay personas que no tienen diálogo interno que nada más andan por ahí por la vida no sé si han visto este tweet me parece que sí creo que he escuchado este yo pienso que es falso yo pienso que todos tenemos monólogo interno y que están mamando no sé si ustedes yo también coincido que no pero es inevitable no tener un diálogo interno hay gente se supone que como el 30% de las personas que dicen ah no no yo creo que es mentira son mamadores creo que es tenías que estar muerto por dentro no puede ser no puede ser a ver la psique incluso es lo que es por la la interacción o sea también el lenguaje no está ejercitado cuando no tienes un rebote o sea no como como pretendes incluso que sea lenguaje si no hay un no hay si no previene antes de denunciarlo creo que hasta no sé si te ponen mamadores hay hasta teoría de esto no mensajero receptor emisor o sea para son las reglas básicas de la lingüística y la madre o sea como como no va a haber un rebote de ideas si el simple hecho de que alguien te hable el recordar que te habló es un diálogo interno ya existe un diálogo interno y esas ideas y decides que van a ser las conversaciones que tuviste pues ahí están tal vez no es contigo mismo pero hay un diálogo interno y el problema es que a nivel ciencia es bien difícil de medir porque pues es un autorreport donde tú dices si lo tengo no lo tengo pero si suficiente gente dice que no lo tiene yo creo que es mentira volvemos a otra vez Freud y pues el super yo el ello y el yo o sea es tu mamá el de ellos eres tu mamá también diciéndote no hagas esto y el pellizco cuando haces algo que no es debido o ese regaño o sea te vas haciendo eso lo que es lo que quieren tus papás o quien te trajo no sé si claro pero no yo también coincido contigo o sea diálogo interno que no exista yo también creo que no que es lo que argumentan que pasa por su mente estas personas simplemente de pensamiento abstracto a acciones pero que no hay un monólogo interno no por eso te digo creo que es mentira creo que es mentira un tráfico con la radio descompuesta mi cliente como vergas no piensas en la diana cazadora en pelotas ahí no sería algo interno porque estás imaginando de una forma que no es lingüística pero cuando digo me la quiero chingar si soy yo o sea o la reflexión que haga o sea no creo que pero claro también cada que pasa esto en ex cada ciertos meses insisto vuelve a salir este estudio y vuelve a salir las personas hay mucha gente que dice como que con razón el mundo está jodido pero yo desde que no no te sientas importante por tener un monólogo interno todos tenemos como la gente que dice que no le gusta la música también es otra de las que yo no creo no eso si es de sociópatas si todos tenemos ese amigo original ¿no? si yo tengo amigos originales y unos les he escuchado decir es que a mi no me gusta la música y digo no es que no pero también hay de los dos lados porque hay unos que escuchan música y se sienten muy bien porque escuchan música que nadie más escucha eso está de la chingada eso creo que está un poco pero ese pinche escalón al que se sube esa banda es terrible esa victoria si es tu victoria o tu forma de ser original terrible si pero como si fuera un atributo de la personalidad el no me gusta la música o yo llegué primero a escuchar esto que tú pero también y hasta se bajan del carro cuando ya ven que hay mucha gente escuchando ahora lo que ellos escuchaban cuando nadie más que eso desgraciadamente es algo que que pasa en todas las industrias si o sea así es como se pierde la exclusividad de las cosas si Supreme lo trajeran todos que hasta telegrafiquen los innovadores que lo adoptan tempranamente cuando se masifiquen y si pasa que no hay no hay cruce normalmente o sea ya cuando se masifica pierdes a los innovadores es el ciclo de vida de toda marca de ropa aspiracional de clase media o sea cuando saludos Ed Hardy saludos Hugo Ball y ya cuando lo trae alguien alcanzable pierde su punch la marca si y si quieres seguir jugando a eso tiene que si pero en tecnología también llega a suceder me parece y me quiero regresar un poco ahorita decías esta parte de abogacía tu no se si fue tu primer trabajo pero uno de los trabajos que hiciste se por por algún tiempo fue en la fiscalía y eran un trabajo con pues con una exigencia muy fuerte profesional emocional y mas porque pues estamos hablando de muchos casos puntualmente de pues de homicidios no pues o sea si fue no tanto de los primeros trabajos pero si fue yo empecé como cualquier estudiante de derecho trabajando en despachos me acuerdo que uno de los primeros que trabajé tenía yo hasta mi sueldito de 100 pesos decenales me acuerdo muy bien cada 10 días me daban un sobre de 100 pesos o sea ni para los camiones ni para un refresco ni nada y pues yo aprendí muchísimo ahí aprendí demasiado ahí en todos los despachos donde estuve pero empecé a necesitar barro entonces todo empezó cuando el PAN entró a gobernar Yucatán porque Yucatán había sido históricamente del PRI a no sabía siempre fue del PRI hasta que llegó el PAN por primera vez en el 2000 me parece con Fox ok o sea en la misma hora de marcar todo azul exactamente y cuando entró el PAN pues obviamente tienen la idea de renovar las instituciones y una de esas era el ministerio público entonces llegaron y empezaron a tumbar a los altos mandos y empezaron a meter gente nueva y es ahí donde empezaron a meter pues así nos madreaban todos ahí ya llegaron los universitarios la gente blanca la gente de cuatro apellidos y pues yo entré en esa camada que todavía no existía la palabra es que wey rubio golf wey si están en defensa de estos weyes pues lo que pasa es que si al chile si quitamos muchos trabajos o sea era gente muy muy aferrada que tenía ya 10 15 20 años haciendo lo mismo y parte de la idea del PAN era pues renovar no o sea obviamente entran muchos puñetas en esa cama gente que no hacía bien las cosas que entraron igual a cobrar y todo pero el balance fue positivo es el peor de las transiciones que quitas a unos que no son tan malos y metes a unos que no son tan buenos exactamente de acuerdo si sucede tema con las transiciones y pues a mi me pusieron a trabajar en una agencia receptora de denuncias y yo recibía denuncias de gente que le habían literalmente le robaban los calzones de la soga o sea los colgaban y presentaban esa denuncia o señoras que pues se las madreaba a su esposo entonces presentaban una denuncia y eran delitos así muy minúsculos o sea así como que muy o sea a mi me molestaba mucho eso de las señoras madreadas y no por culero sino porque llegaban las señoras y decían no me madreó mi marido pues una putiza entonces nosotros teníamos que ejercer ahora sí que toda la la maquinaria del derecho tomar la declaración al detenido armar el expediente y mandarlo al juzgado para que le dieran su sentencia y al día siguiente la misma doñita regresaba y decía quiero otorgar el perdón o sea me tomó ocho horas procesaron para que llegue la señora a otorgar el perdón y sí por eso me río que puede parecer algo de casa pero la cruda realidad de México es esa exactamente o sea y pues yo la verdad empecé a trabajar mal a propósito en el sentido de que no estoy soportando esto o sea no me imaginaba mi vida así no me imaginaba haciendo esto luego como que le di un giro le empecé a echar más ganas empecé a innovar empecé a hacer las diligencias más rápidas más más ágiles y mi jefa me decía no ese no es el procedimiento no eso no está en el manual no eso no se puede y se empezaban a quejar de mí hasta que me mandó llamar el director y me dice no pues tengo muchas quejas de ti y qué bueno o sea porque eso era lo que estaba yo esperando alguien diferente y pues te quería proponer o sea pasarte una agencia especial y yo a la agencia especial o sea la de los homicidios y eso y a eso y le dije ¿crees que puede? me dice el director seguramente sí y se te va a capacitar y todo yo tenía 19 años 19 años y pues me mandaron a la agencia de homicidios y suicidios era la agencia 25 y pues ahí tuve un jefe que pues me sacaba como 10 años de edad y está mal que yo lo diga así pero yo lo vea como mi papá o sea ese señor se las sabía todas me enseñó todo el trabajo y no solamente el trabajo sino cosas de vida o sea yo la aprendí muchísimo y bueno pues yo entré muy confiado en que mi proceso iba a ser lento poco a poco que no me iban a soltar así casos raros empezando pensé que iba a estar bien asesorado y todo llego el primer día llego dos horas antes para ver cómo está el movimiento y me dicen no pues hay un muertito en hospital los muertos en hospital es una diligencia muy sencilla porque ya están casi casi listos para llevarse llegamos los del ministerio público llegamos al hospital y era un viejito más de 90 años y este pues solamente tomamos fotografías tomamos unas muestras de sangre de orina y nos los llevamos a hacer la necropsia algo así te voy a inventar un nombre era don Benito ni siquiera tenía apellido y nadie se quería hacer cargo de él pues nadie quería firmar el acta de defunción porque no sabían de que había muerto yo lo vi y pues si fue como que el segundo cadáver que había visto yo en mi vida y dije no pues está está pelada esto hice el levantamiento en 10 minutos le íbamos a hacer la necropsia y se acabó llego hago mi informe y digo no se ve tan cabrón esto y pasaron dos o tres guardias tranquilas hasta que me cae un primer uno de los primeros casos fue el levantamiento en vía pública son los más complicados porque estás con gente estás con prensa estás ahí con un montón de personas más de 100 personas rodeándole mi jefe desgraciadamente estaba haciendo otro levantamiento entonces me habló y me dice aviéntatelo empieza tú con el levantamiento haz el reporte y yo te caigo en unas cuatro horas y le dije va me llevo mi tablita voy muy contento con lo que había aprendido me entrevisto ahí con la policía federal y qué pasó le digo al comandante y no pues hay un muertito un atropellado no sé qué quién está a cargo de la operación ah pues el sargento tal me lo apuntan está como a 100 metros llego qué pasó sargento vengo del ministerio público a hacerme cargo ah perfecto y le pregunto el cuerpo dónde está y me dice el sargento no pues licenciado fíjese que lo está pisando y yo volto para abajo y efectivamente lo estaba pisando era a mí no me impresionó mucho o sea porque te voy a decir cuando ves un cuerpo entero con un brazo roto una pierna rota o las tripas de fuera te impresiona acá no había ni cuerpo acá no había cuerpo vas de cuenta que se cae un trompo de pastor y eso era lo que estaba en el suelo sí como fatality yo ni que hice la verdad exacto o sea pero cuando vi que lo estaba pisando o sea se me pasaron mil imágenes en la mente dije que no me vaya a ver vomitar la federal por favor sí estás chavo también sí y lo que más recuerdo de eso era el olor o sea el olor de la sangre el olor de es algo indescriptible o sea ahí sí ya sentiste que que estabas en la mera mierda en la mera mierda o sea y siguieron llegando casos así un montón un montón peores la cosa es que este levantamiento en sí me tardé como unas ocho horas en hacerlo porque estaba yo lidiando con con toda la gente con la prensa querían ver qué qué pedo no y yo hablé con los de las notas rojas los de al chile de peso todos esos que son los primeros en llegar y que querían tomar fotos y yo les digo vamos a hacer una cosa déjame hacer mi chamba déjame fijar la escena y antes de irme te doy un minuto para que entres y tomen todas las fotos que quieran y los del periódico ah pues va o sea se bajaron la cámara se alejaron se fueron a echar un cigarrito por ahí hice el levantamiento con el criminalista todo salió muy bien digo tardamos como ocho horas porque no aparecían las manos o sea hasta que no aparecían las manos y no puede ser y ese estaba en el volante tal vez ahorita te voy a contar qué fue lo que pasó y a uno de los camilleros del CEMEFO como a 100 150 metros me saluda qué pasó licenciado y con la mano de que estaba ahí caído no puede ser el comandante haciéndose una puñeta la izquierda qué ambientito qué feitos modos de la policía pero ahí o sea en ese mismo momento pasó todo esto que comentas en esas ocho horas sí en esas ocho horas y ya haciendo un poco más de investigación nos dimos cuenta de que bueno se trataba de un empleado de Pemex de los que echan gasolina que le gustaba mucho este o sea terminaba su turno y se iba a tomar él andaba en un triciclo de esos amarillos de carga no sé si los ubicas eso sucedió en la carretera Cancún como contexto en esa época la carretera Cancún no estaba iluminada era total oscuridad entonces él fue a tomar se tomó quién sabe cuánto y ya a la hora de salir se sube al triciclo y quiere cruzar la carretera y lo atropellan pero no lo atropella un vehículo lo atropellan según el cálculo del criminalista unos 400 500 vehículos lo fueron les haciendo porque pues no se ve o sea no no sé todos los le preguntas a un trailer que pues que sientes cuando atropella a alguien nada es una ramita o sea no no se siente nada entonces por el cálculo de tráfico o sea más o menos 300 400 vehículos le pasaron encima no mames digo con el primero murió probablemente sí desde el primero no sufrió tanto pues y ya después pues a mí lo que me impresionó fue la labor de Semefo a la hora de de la necropsia la reconstrucción del cuerpo o sea yo como ministerio público tengo que quedarme tengo que estar presente y ver todo eso o sea muchas veces me salía digo porque no mames pero si se pudieron reconstruirlo sí se reconstruyó o sea es lo que más me impresionó o sea que un excelente trabajo de reconstrucción ahí y la familia pues si es a ver estamos hablando de algo que si es necesario verdad si necesitas ver o despedir a tu ser querido al menos de una forma digna no yo creo que si Fatahut cerra o sea porque digo a pesar de que lo reconstruyeron o sea no no era así como que para que lo vienes es que no sé oye llegas a decir que ha sido quien pidió pozol no no yo ya en serio asumo que es para saber si es una sola persona o si es más personas o sea si me imagino que la revisión incluye el ADN que hay ahí o sea igual había testigos que dijeron que fulanito salió y ya no lo volvieron a ver y que será su triciclo y pues todavía tenía el uniforme de no no de Pemex de Pemex y lo impresionante o sea fue primera vez que lo oí dijo no me quiero poner muy macabro ni nada pero fue la primera vez que yo vi una cara aplastada o sea era una calcomanía de carne o sea si letterface la veía se la pone o sea si te pusiste macabro pero a su madre o sea en tu primer gran caso a escasos días de tomar así el días ni siquiera tenía yo dos semanas o sea no había cobrado días y madres y por ejemplo cuando es caso de de que alguien le quitó la vida a la otra persona también digamos se encargaban de buscar quien había sido el criminal la persecución por supuesto que sí si eres un detective y en tu percepción ahí porque lo que comúnmente se dice es que nunca encuentran a quien lo hace no nosotros siempre tiene o sea tampoco es que hayamos tenido un caso así de un asesino serial así de esos expertos o sea realmente o sea cuando mataban a alguien o sea siempre nos dábamos cuenta o sea con una investigación muy sencilla siempre lo encontraron siempre o sea nunca se nos fue uno o sea sé que históricamente sí se han escapado varios y después de que dejé de trabajar ahí sé que hubo muchos casos en los que nunca se encontró el culpable pero homicidios a mí me tocaron aproximadamente unos entre 10 y 15 y todos fueron detenidos o sea ajustes de cuentas revanchas amorosas crímenes pasionales pues yo quiero dejarlo en crímenes pasionales y generalmente entre hombres ok o sea si se entiende no no a ver a ver se denomina hasta crimen de odio no bueno si ahora que pasó lo del diputado magistrado era una de las teorías que es crimen pasional o sea si está tipificado no como como delito no sí en la comunidad pues pues no no sé exactamente la razón pero sí sé que son muy pasionales ellos lo que nos tocó a nosotros al menos en nuestros casos si fue precisamente por eso o sea de que fulanito le puso los cuernos a su novio y el novio se lo se lo echó ahí con un cebollero así como un puñal por eso te des sí pues pues qué así se llama el artefacto carnal sí claro apuñaló el apuñaló el último capítulo no 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 eso eso va a ser en su radio pero neta al chile sí es como como a este pedo del Popeyes y los rusos o sea el estereotipo está mal pero algo pasa sí empezamos este podcast como conservadores tenemos que ser fieles hay una frecuencia hay una incidencia y es casi estadístico y te digo de los de los 10 a 15 casos de un incidio que tuve te puedo decir que casi todos o sea en excepción de uno o dos sí fueron crímenes pasionales no fueron muy complicados de resolver porque mandabas a la policía ministerial a los judiciales a la comandancia de homicidios y ellos hacían las investigaciones empezaban a entrevistar familiares empezaban a tomar declaraciones y siempre había no pues eso se peleaban mucho y entonces ya la línea de búsqueda se reducía demasiado a mí me toca ver historias de un creador de contenido muy macabro en en tiktok y la forma en la que a veces los crímenes en estados y no se resuelven son cosas tan o sea les cargo carnal hoy el acceso a los mismos celulares te dice creo que son fáciles de resolver algunos crímenes hoy debido a la cantidad de cosas que están en juego en ese momento ni hablar de las cámaras que hay también hoy la cantidad de cámaras que hay en las en las calles te permite darle un seguimiento hasta en tiempo real a un ladrón o a un abusador yo pienso que está también exagerado eso es mi percepción pero y aparte son evidencia anecdótica de que no son la constante si precisamente por eso lo contamos yo recuerdo Bill Burr en alguna entrevista dijo que tenía un amigo del que un conocido que hacía precisamente búsquedas de este tipo de casos y que le decía a su amigo cuando no era conocido de la persona es bien complicado de que prácticamente imposible que lo encontremos si ahí debe de haber mucha gente fuera que si cometió un asesinato en donde si no hubo un testigo ya valió madre cuando no había una conexión personal sobre todo cuando no era el amigo no era el familiar no era el sino alguien externo así que es complicadísimo porque ni las huellas que puedas dejar estandadas de antes en base de datos y no tienes crimen anterior no en exacto estás buscando un aguja en un pajar y realmente yo sí creo que es como dices si fuera de alguien suficientemente importante ese güey hay fotos ativitales todo el tiempo bueno más es de buscar qué carro se acercó y se alejó a esa hora pero pues no se hace y eso también me intriga o sea porque está CSI y luego en orden y todo ese pedo que como bien dice bandido que hay muchas cosas que se exageran en el storytelling de los crímenes lo digo sin base pero es lo que percibo honestamente yo también aclaro que todo lo que he dicho aquí históricamente ha sido sin base no nomás hoy un, dos, tres por mí por todos mis amigos me gustó como sonaba en mi mente a mí me gustó como sonaba en mi mente y como bueno decidí rentarlo y como ha llegado dinero por eso decidí asegurarlo de confiar y seguir haciéndolo y bueno tenemos cinco años ya haciendo esto pero mi punto era ya en la práctica real que es lo que normalmente hace que ves con eso la plática con los testigos así haciéndola de rusticol así en true detective que buena serie por cierto la primera temporada la primera la primera la primera la primera pero que es lo que en estos 10 15 asesinatos evidencia científica por ejemplo o eso no es inexistente en lo que las muestras de semen rastros de cabello y diga ese weas digital estamos yendo de mierda un asesino serial en potencia pero no lo sabe pero si que que es lo que hacía que dijera ya normalmente bueno te voy a contar un caso igual muy muy macabro o sea espantoso o sea a mi no me tocó el caso pero me tocó participar porque pues obviamente tienes 48 horas para procesar a un detenido entonces ya no lo trabaja una agencia lo trabajan 2, 3, 4 las que sean necesarias trabajos de 24 horas trabajamos todos y bueno no te lo voy a contar exactamente como sucedió sino como yo me acuerdo que es muy parecido había una morrita 14, 15 años que vino de la ciudad de México vino con su mamá y se metió a un cibercafé y el cibercafé pues lo atendía el típico adolescente puñetas ahí medio raro y macabro si el típico maltratador de gatos exactamente poquísimo rojos si maltrato animal es el primer seña de que viene algo fuerte y bueno la cosa es que la morra pues se quedaba ahí en internet y la mamá le decía no pues ya vámonos y se iban y al día siguiente volvían como que establecieron una rutina y cuando vieron que ya todo estaba muy tranquilo la morra yo me quedo un rato más órale se va la mamá y deja sola la morrita y se acerca al güey y le ofrece un refresco algo así y la morra le dice no gracias luego le ofrece comida y le dice no gracias le ofrece un café como que estuvo chinga y chinga hasta que ya como que no soportó tanto rechazo y llegó con un pues con un arma blanca vamos a decirlo así y la cuchilla varias veces en la espalda mames horrible o sea por donde lo quieras ver horrible o sea fue homicidio la mató pues te lo quiero decir así no sé si se puede decir así pero creo que no me acuerdo cuál fue el orden si la pero pues sí o sea fue demasiado macabro en Mérida pasó en Mérida el chavito pues ese la la puñaló pues abusó de ella y esto sí está bastante fuerte o sea porque esto es declaración del chavito cuando se le detuvo le preguntamos y la la mataste y dice pues no realmente no o sea nada más la cuchillé y abusé de ella y cuando vi que empezó a toser y a convulsionar entonces sí la maté o sea fue una cosa así de lo más macabro que te puedes imaginar como que no podía ver un paso adelante de su acción algo así un sociópata un psicópata no la cosa no termina ahí sino que el chavito se asustó y pues que hago que hago se está el cuerpo ahí y la morra estaba convulsionando convulsionando y así se dejó de mover y de repente volvió a convulsionar así como lo estaba contando y decidió lo mejor que puedo hacer es descuartizarla no que feo y la hace pedacitos no no es horrible se puso horrible y no acaba ahí sino que decidió meterla en una bolsa de basura y la tiró espantoso este güey dime nada más dame la satisfacción de que todavía está ahí metido en un puto no sé realmente como como lo fue ojalá no tenga vida adentrada ojalá alguien haya cobrado ya esta esta porque si no 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 yo no duermo tranquilo sabiendo que ese ser humano está aquí con vida en una cárcel pues la cosa es que el expediente afortunadamente se integró muy bien todas las pruebas y todo se quedó fantástico pero yo ya no supe el caso nosotros mandamos el caso al juzgado y el juez se determina pregunta no te interesó ver que aseguraras que su destino si yo sé que lo sentenciaron varios años o sea no no de por vida hasta que no hay eso pero si sé que va como en cárcel hasta viejito o sea va a estar ahí la cosa es que volviendo a tu pregunta como como dimos con él pues simplemente o sea la mamá fue a poner la denuncia de desaparición empezamos a hacer las diligencias pertinentes a buscar y todo y pues nada que no aparecía por ningún lado o sea no había manera hasta que nos dijo que lo que hacía era estar en el cibercafé fuimos al cibercafé y nos atendió la dueña y dijo no pues en la noche solo está fulanito ok fuimos a ver a fulanito a su casa y no estaba y nos dice la mamá del fulanito ese no pues yo creo que mi hijo está metido en algo muy grueso porque agarró sus cosas y se fue lo voy a decir porque se fue se despidió de mí me dijo que luego nos veíamos y que se fue a la de hoy se fue un camión pero no me dijo más en ese momento llamamos a la a la judicia a la policía para que detuviera todos los todos los autobuses y llegamos y el chavito ya se había subido a uno para Veracruz eso nunca para Veracruz si ha sido un oro o dos después pues ya no lo pesca si hubiera ido para agarrarlo en Veracruz lo más importante en cualquier parada lo agarraron pero lo agarraron incluso la mamá se ofreció a ir con la judicial dijo si quieren yo los acompaño y señalo a mi hijo dime por favor que le metieron una vergüenza aniquilante dame nada más dame un dulce miénteme pero necesitas darme algo para no irme así es información muy fea es que se enteraron al menos en la prisión que hizo eso dame una señal de que él está muerto por favor dame algo miénteme te voy a decir la verdad no te voy a mentir no creo que lo hayan tratado bien la judicial porque cuando ya se lo llevaron a la comandancia ya estaba bien ya estaba bien vergueado pero vergueado verdad vergueado verdad pero no se ve o sea porque a veces no me meto en problemas por decir eso hay técnicas para madrearse a alguien sin que se ve ojo en donde no se note en los genitales hacerlo mucho daño a ese tipo de personas no hay un proceso de rehabilitar nada nada no puede un debate entre que se le debe hacer a alguien así es ofensivo plantear un debate si es directo a un cuando se comprueba y cuando se acepta un crimen así es directo a la muerte ese es directo y yo creo que un policía el criterio antes de llevar un proceso de carpetas tú debiste haberle quitado la vida a esa persona fácil y sinceramente debe ser relativamente como a esa persona y con sufrimiento o sea ojo saca lo peor o sea yo o sea lo que acabas de contar hermano a muchos ahorita les acaba de hacer así el día no y eso que no no fue todo o sea todavía hay más de este caso y va a dar coraje la cosa con este sujeto es que pues si lo lograron aprender y todo si lo presentaron medio madreado digo no lo podías matar ahí por el proceso pero pues si ganas no faltaban la cosa es que necesitábamos pruebas o sea más allá del 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 todavía no había cuerpo necesitábamos una desaparición entonces no hay cuerpo sin cuerpo pues no hay delito entonces respondiendo a tu pregunta cómo dimos con él y todo eso o sea cómo lo culpamos pues no hay mucha cosa de si es ahí o sea pero tú la confesión la tenías no tiene su confesión sí sí y eso es lo que hace que ya puedas tener una prueba una pero aún así o sea lo ideal es tener pruebas tener fotografías tener videos y tener todo el expediente completo porque ya sabes que luego hay abogados sin escrúpulos que pues nada más tienen la confesión y seguro se la sacaron a vergas de acuerdo entonces fuimos al cibercafé donde ocurrieron los hechos limpiecito o sea impecable el lugar entonces llevamos a al servicio médico forense llevamos al servicio químico forense fotografías hicimos una diligencia que a mí me impresionó mucho o sea era la primera vez que yo veía algo así como yo era parte del ministerio público solamente podía entrar yo con el criminalista y con el fotógrafo para no contaminar la escena y el perito químico se cerró el lugar por completo tuvimos que hacerlo de noche porque solo de noche se puede hacer esta diligencia se cierra el lugar y se pone un líquido que no me acuerdo cómo se llama ya pasó mucho tiempo un rayo ultravioleta exacto entonces entonces veías las manchas de sangre podías ver las manchas de sangre creo que es una prueba de luminiscencia se le llama no recuerdo exactamente el nombre y si parecía una película de Jason o sea de que veías la sangre en el techo en la pared en todos lados o sea físicamente no la puedes ver pero con el líquido que le pusieron ya podías ver la escena así de que estuvo espantoso y aún así pues no era suficiente porque no hay cuerpo entonces está detenido el tipo está la prueba de la sangre ahí pero no hay cuerpo pero el juez también con toda la disposición de no necesito el cuerpo me imagino estás en comunicación con el juez o el fiscal el fiscal o sea yo ahí si no tengo nada que ver no va a ser entregar todo si tú eres el operativo exactamente pero bueno hablamos con el con el tipo y que hiciste con el cuerpo y ya nos nos confesó que lo había tirado a la basura a uno de esos contenedores que hay en los centros comerciales ahí lo dejó y obviamente fuimos a ver ya estaba vacío ya no hay nada y hablamos con los de la ruta de limpieza quien está en este turno quien pasa por aquí y nos dijeron ah pues fulano y hablamos con ellos y esto fue una de las cosas que más me dolió a mí porque dije no puede ser hablé con uno de esos weyes y el cuerpo o sea viste algún cuerpo no no o sea había un perro había un perro en una bolsa o sea lo vi y vi pelos y dije no es un perro y era eso y era eso y entonces dije no pues no no era un perro o sea y donde dejaste eso y ahí en Mérida pues está la donde se echa la basura la composta la fosa y era teníamos que ir a buscar o sea y éramos como 20 o 30 cabrón y las montañas de basura sí pero pues sí no y aparte lo que estás buscando pero depende de eso para qué justicia se puso bien raro el after con este podcast carnal afortunadamente digo se dio con con la bolsa y ya teníamos cuerpo ya teníamos la diligencia ya teníamos la confesión ahora sí ya bien amarrado todo y cómo cómo empatas el cuerpo con el homicida bueno con la con la confesión que logramos sacarle el tipo yo pensé que iba a estar súper drogado pensé que iba a tener algo encima y nada sus estudios sus análisis salían limpios eso lo era un pinche loco un loco un psicópata y me llevaba bien cabrona la pregunta para ambos en dónde se originan estos weyes no no sé son prevenibles tiene que ver con influencias del exterior algo que le pusieron al agua o sea es así es la vida que este tipo de cabrones surgen de uno de cada diez o de dónde creen que surge uno de cada diez es demasiado demasiado en el libro de psychopath test john ronson un periodista inglés dice que es uno de cada cien humanos es psicópata y yo aprendí eso leyendo ese libro que es de un periodista insisto no es de un médico pero que a nivel fisiológico cuando examinas el cerebro de un psicópata puede saber que esa o sea puedes diagnosticarlo de esa manera de forma fisiológica no psicológica porque hay algo que no es desarrolladas o que en un sistema de medición neurológica marcan más no voy a decir bien la sustancia pero básicamente si hay una sustancia que no secreta tu cerebro y sin esa no puedes sentir empatía y sin empatía es un ingrediente necesario para otras emociones más complejas como amor o sea es algo que se puede solucionar con una pastillita no lo sé es un desbalance bioquímico si o sea esa es la parte tipo pues mucho Mindhunter me imagino que la vieron yo leí hermosa que estúpidamente cancelaron pero pues son los inicios de que está muy cabrón yo si es que no me equivoco porque no vi la serie pero creo que es la la serie que trata del detective que acuña el término de asesino serial si tiene un libro muy bueno que se llama whoever fight monsters para quien pela contra monstruos a través de los testimonios de asesinos seriales si pero está bien a mí algo que me voló la cabeza de ese libro porque es la declaración verídica de un agente decía que donde él trabajaba usaban esta ciencia muerta te acuerdas como en la película de Tarantino esta la que Leonardo DiCaprio medía la cabeza de las personas diango frenología y él decía y decía ya sé que lo que estoy escribiendo van a decir ah es una pseudociencia decía yo no te voy a discutir eso nada más te digo que en el FBI la usamos y era de que ay cabrón como estoy leyendo esto está muy bueno el libro fíjate que esa historia me quitó el espíritu me venciste carnal ya cuando lo está bien verlo en una serie sacas porque te te saca de onda un ratito pero cuando cuando me lo platica alguien a quien le creería pues tú qué necesidad tienes de andarnos diciendo mamá o sea justo tu virtud es la cruda realidad con la que plasmas con palabras la vida y lo que acabas de contar podemos seguir hablando de cosas chidas pero me quitó me quitó el aliento y preguntarte también eso como te entiendo que te vas habituando a casi cualquier cosa como humano en casi cualquier profesión le pasa mucho por ejemplo igual en este libro será que lo traigo presente en el mismo libro de John Ronson el de psychopath test decía por ejemplo que es algo que pasa a través del tiempo a través de culturas que los médicos a veces se toman fotos con cadáveres y fotos chistosas así como esta nota que sale cada cierto tiempo decía lo que pasa es que el autor decía no es que los médicos sean tan malas personas es una forma de lidiar con el dolor que resulte que así somos los humanos por eso sucede aunque sea una cosa espantosa ver cuando un médico no está respetando un cuerpo sí pero entonces con esta misma idea asumo que va pasando como te digo esa adecuación cómo vas sobrellevando este tipo de impacto pero pues emocionalmente debe ser un muy fuerte todo lo que te está tocando ver no sé si eso te lleva a cuando ya te sales de trabajar de fiscalía o cómo es esta salida pues mira si te acostumbras o sea no es que depende de cada persona hay muchos que sí como tú dices se toman fotografías con los cuerpos y le faltan el respeto yo no creo que eso sea una salida para lidiar con el estrés digo no es ser un hijo de la verga hay zonas de desastre donde te tomas una foto en un choque o algo así sin cuerpos ni nada lo puedes entender una manera de lidiar con el estrés pero cuando ya hablas con el cuerpo de una persona o sea ya no no hay respeto y ojo a mí también se me hace algo bien espantoso y bien yo sí juzgo a las personas que lo hacen pero tú lo estás mostrando como una respuesta involuntaria digamos esto es lo que argumenta este autor al menos y me hace sentido porque ocurre a ver de forma más o menos universal las personas más frías con las que puedes llegar a platicar a veces son doctores y claro por el en este caso también hablar con alguien que está en la industria forense en esa rama de la criminología por eso nos gusta tanto True Detective ve lo que le pasa a Rusty ve como se va degradando el matrimonio de Woody Harrison también se vuelve una cosa muy fría y no sé si en ese en ese ruta de irse deshumanizando se va uno haciendo también muy frío y le vas perdiendo el gusto a las cosas simples y sencillas de la vida tal vez llegas a tu después de ver lo que viste como llegas a tu casa y separas eso aunque no lo creas eso me sirvió a mi para apreciar mi vida para apreciarla eso de que suena así bien de viejito de que sales a la puerta de tu casa a tomar una caguama y un cigarrito te hace apreciarlo te hace apreciar los pequeños detalles de la vida o sea a mi me sirvió de eso al menos así lo quiero tomar por las cosas que vi y a la edad a que las vi fue algo así como que si te marca te acostumbras pero no porque te acostumbres significa que lo toleres o sea sino que lo puedes ver pero ya no hay algo como que se muere dentro de ti o sea entonces lo he escuchado de quien tiene por ejemplo negocios funerarios de que no es para todos o sea que es lidiar con la o sea lidias con la muerte no no son negocios fáciles de hecho había una serie que se llama Six Feet Under la empecé a ver antes de una familia que creo que tenía negocios funerarios pero pues estás en contacto con eso si en esta serie también la que ay pues se me olvidó como se llama ahorita Hill House si también una de las personas que tiene ese negocio y está muy tétrico pues si vas a tener contos si quieres hacerlo bien o sea desde la medición de un cuerpo para ver de qué tamaño tiene que ser el cajón de maquillar un cuerpo tienes contacto con la muerte había una obra de ficción donde a alguien le prestan uno de estos cuartos para dormir no me acosies de Edgar Allan Poe que no no te acuerdas tú ahí si no por favor ayúdenme en los comentarios de quienes escuchan ahora pero había sido una obra de ficción a lo mejor en alguna serie o no sé donde ah bueno pues te puedes quedar aquí en este cuarto donde y pues durmiendo ahí imagínate si y crees también que esta víscera de la que hablábamos inevitablemente si proviene de ir por ejemplo en ese caso en los que nos has contado tú desarrollaste la el informe final no si en la mayoría de los casos si o sea tienes que describir la diligencia desde que entras hasta que se llena en el cuerpo y tienes que ser muy preciso o sea hay quienes sabientan 20 o 30 páginas de puras estupideces y hay lo mejor es que seas muy preciso en tu informe conciso que no andes mareando a la gente que no que no despie a que se puedan confundir en la diligencia sino que seas muy preciso y que no se pueda romper ahí la línea de investigación y y tu salida de fiscalía viene también por otra transición política o viene de decisión o como es tu no viene del enojo viene de la ira de la furia porque porque pues nosotros trabajamos en condiciones paupérrimas o sea paupérrimas es decir que tenemos un trabajo muy pesado un trabajo muy peligroso un trabajo en el que exponemos la vida o sea es horrible estoy hablando imagínate en el 2001 2002 2003 o sea el sueldo de un agente investigador del ministerio público de 6 mil pesos o sea por 6 mil pesos vas a arriesgar la vida por 6 mil y ya está digo el trabajo es bueno es necesario alguien lo tiene que hacer o sea hasta te puedo decir que es un trabajo noble porque sin partir justicia no cualquiera puede precisamente tiene que ser muy muy bien pagado o sea tiene que valorar su trabajo si no se presta mucho a las tranzas y a los sobornos y todo yo me salí de ahí porque realmente fue un tema de dinero yo necesitaba dinero y tenía un sueldo de 4 mil pesos al mes 4 mil pesos al mes y estaba lidiando con la muerte con suicidas con detenidos con homicidas entonces muchas veces nosotros trabajamos como te dije en la carretera nos tocaban muchas diligencias en carretera y no son iluminadas que es lo que te dan te dan un chaleco para que cuando alguien te ilumine pues te puedas ver pero eso es todo lo que te dan nosotros exigíamos mejores condiciones equipo que nos capacitaran que nos dieran el equipo necesario un aumento de sueldo gastos médicos mayores y me acuerdo que nos dieron un paquete así como que una burla así de que vamos a aumentar su sueldo en 800 pesos al mes y nos dieron un paquete de compensaciones si pierden un dedo son 800 pesos si pierden este dedo son mil si pierden si pierden este otro dedo había sí hasta te cortabas uno a breve no te daban la quince la nada con un corta puros yo si lo vi ofensivo y dije no tiene caso que me quede acá o sea y en su mayoría cuál era la digamos la distribución demográfica de esos asesinos mayitas pues había poco de todo o sea o eran hombres blancos pues mira por ejemplo el que hizo esa aberración podemos podemos catalogarlo como en qué campo semántico tú sabes de qué estoy hablando podemos catalogarlo como persona blanca así pero por ejemplo como eso estuvo en el sector indígena de los mayas el índice de altísimo altísimo y por las causas más estúpidas que te puedas imaginar o sea los los indígenas es a lo pendejo como 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 por japonés las presiones depresiones muchas expectativas sobre ellos no te voy a decir uno que me tocó tranquilo o sea no me voy a poner macabro aquí un chavo 20-21 años casado regresó de trabajar de albañil y su esposa no le tenía lista la cena su esposa no sé 16-17 años no le hizo la cena discutieron se le dijo yo me parto la madre trabajando de huevón aquí en la casa se fue inventando madre salió se subió un árbol y se colgó o sea un árbol como de 10 metros y de dónde provendrá tan poca tolerancia a la frustración como que ya está en el borde no sé eso no más pues no sé si tanto en el borde pero lo que yo platicaba con el criminalista y con los de servicio médico forense es que precisamente en los mayas hay mucho de eso de que el honor o sea como cuando hay algo que por lo que se sienten ofendidos terminan y yo lo vi en la película de apocalipto o sea cuando hay hay una escena donde pues una tribu somete a otra y lo que en la traducción se alcanza a ver que los que están sometidos están llorando de vergüenza o sea es una carga genética que tienen los indígenas hasta ahorita no sé hay muchos que sí se sienten por problemas maritales por problemas económicos por alguna enfermedad pero también son muchos los que se sienten de a gratis por honor por lo que ellos consideran honor o sea que tu esposa no te haga una sopa en realidad no es honor no como mi función y mi rol en este mundo no acaba de ser alterado y obviamente acompañada de un poco de alcohol verdad pero pues sí era un índice muy muy alto entre la y alcohol pelón verdad no es una cervecita no es consumo indígena es sotol directo sí sé que estamos hablando ya de hace algunos años todo pero por ejemplo a nivel estadístico se lleva registro también de qué está pasando y me refiero para poder luego atacar el problema exacto atacar el problema de raíz como de forma preventiva pero que hay un mapeo sí o sea yo creo que sí lo hacen o sea porque se toca ese tema muy seguido ya no estoy tan conectado con ellos ya no sé cómo lo están haciendo pero sí a cada rato sé que hacen estudios para prevenir precisamente ese tipo de situaciones no lo han logrado o sea yo sigo viendo los mismos problemas ahorita que hace 20 años y no lo van a lograr no 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 creo que se arranquen esos problemas de raíz porque yo creo que si te vas a la historia se han presentado siempre y quién los ha erradicado al contrario hoy tienes más razones para pensar que se va a multiplicar que pensar que se va a reducir no pero si si tú estuvieras en un gobierno bien ordenado sí con hay formas de buena administración con buena estrategia con buena visión si hay forma de que los datos te arrojen donde hay puntos rojos y ahí es donde focalizas las campañas en lugar de hacerlo sobre todas las yo hablo hablo más también de los ataques de este tipo que son pero de incluso te diría oye bueno este hay cosas que digo aquí apenas alguien que conozca más del tema que yo pero por ejemplo esta parte está muy insegura por asalto mete un chingo luminaria y eso es un bueno paso uno hay que hacer más cosas pero la solución inmediata es que si aquí nos marca que hay esto metele una presión focalízale el esfuerzo y seguramente muchas otras cosas que pueden hacer que yo ni me imagino pero donde notas que hay poca incidencia es donde normalmente el castigo más fuerte es no sé también desde la ignorancia pero en países asiáticos en donde en robar te cortan las manos o es pena de muerte vas y baja la incidencia y es porque el estímulo es tan aversivo que a la madre o sea no voy a no voy a cometer actos homosexuales en público en indonesia porque me van a latir y cuando si se cumple eso es cuando si bajas el exento es que en méxico no hay una persecución del delito y hay una impunidad que impera muy cabrona y por eso aquí el ofensor el agresor se atreve a hacer las cosas que hace en la medida en la que como dices se cumpla no solo se prevenga sino se castigue el verdadero delito eso es cuando vas a infundirles un poquito de miedo a esos pinches enfermos porque hay quien viola por no por enfermo ni por psicópata viola porque se es impune aquí entonces que peligro cuando no se tiene ningún tipo de desorden mental sino lo único que identifica el agresor es que no la va a pagar si y es de que dices tú que puto miedo que es porque lo haces porque me puedo saltar las trancas no porque seas en méxico si te puedes dar el lujo de ser un vato así y estar libre y eso es terrible cabrón si de acuerdo y también pasa de los dos lados la solución como tú dices recrudecer a veces las penas a veces puede salir en contra o sea se ha demostrado cuando se aplica ineficientemente la justicia o sea como por ejemplo ahorita en el caso de los feminicidios y los abusos donde muchas veces basta con señalar a alguien sin que se le haga un proceso ya hace esa sensación de que hubo justicia y esas denuncias de instagram denuncias en facebook denuncias te diré a veces basta con señalar este fue y ya lo agarran de los pelos y ahora o sea si entiendo lo que dices que se volvió una herramienta pero cuando se o sea esas esas denuncias cuando el atacado tiene una conciencia de que no hasta dices ok no hay pedo que funcione así pero que se investigue pero cuando realmente ya se encuentra un culpable y que las pruebas son contundentes después de una investigación a la cual nunca se debe estar cerrado a que se investigue porque pues el que nada debe nada teme ya cuando si se demuestra que un proceso legal y judicial bajo todas las normas si demuestra un culpable ahí es donde si en México tal vez si se necesitan recrudecer un poquito las penas y no solo eso sino capacitar al personal yo voy mucho más a capacitar al personal porque digo yo trabajé ahí y éramos muy pocos a los que nos daban acceso a más herramientas o sea no era parejo el aspecto de la capacitación o sea sino que de cada de cada agencia decían vamos a llamar a uno o dos y esos dos tienen que enseñar a los demás no es una tontería pero bueno son cosas que por ejemplo yo pienso que funcionaría mucho mejor eso capacitar al personal y pagarle bien porque de verdad o sea eso era en mi época y ahorita no está muy muy alejado deben ser seis ocho baros o sea no es una licencia para robar no es para que actúes mal ni para que participes de moches ni los exijas mucho menos pero yo pienso que se debe de profesionalizar ese trabajo y que deben estar muy bien pagados o sea alguien que gane treinta cuarenta mil pesos del mes si le va a temblar la mano cuando alguien venga con doscientos pesos a veces no voy a arriesgar mi carrera por doscientos pesos por trescientos pesos lo que acabas de contar o sea me pongo en perspectiva de imagínate en manos de quien estaba el que detuvieran a un cabroncito que se estaba subiendo un camión en Veracruz estaba en manos de un güey que gana cuatro mil pesos al mes si ese güey no tiene vocación no mames en manos de quien está la procuración de justicia no puedes tratar así a quien tiene la responsabilidad de ir por un cabrón que le metió no sé cuántas puñaladas a una mujer o sea me explico no 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 de acuerdo cuando viene el caso con la realidad me puso de malas y de buenas verte en este podcast pero cuentas unas cosas que dejan entrever un sistema bien podrido hermanos está totalmente podrido nos clavamos mucho en esta parte de la fiscalía que pues es algo sin duda muy muy extraño muy mencionaste muchas veces la palabra horrible y creo que hay una parte horrible a la que está cercana y otra parte de profesionalización de justicia de todo lo demás pero pero bueno sales de ahí un tiempo vas a Toronto luego estuviste en Argentina también tantito regresas a Mérida ahora te vemos aquí te encontramos en las giras te encontramos ya te dio vuelta la vida güey te dio la pálida eso es muy buena anécdota la guardamos en secreto esa bella anécdota tráiganme una coquita de la banquita las pendejadas que hace uno que bueno que nos hayamos encontrado que y en esta faceta como digo de escritor donde además pues hay que decirlo te unes también en BAM Comunicación a al equipo de escritura y eso me llena de ya es un hecho de hablar ya ya no digo falta detalles detalles pero ay ya quiero empezar a ver esos esos beats cuando ya pasaron por la pluma de este señor si carnal pues ya ya para para el especial que estamos trabajando este año ya estará dentro del equipo totalmente aniquilado esos son los los giros raros que no me explico en la vida o sea un día estoy recogiendo cadáveres y el otro día escribiendo comedia o sea como esa transición es muy rara y me encanta o sea a lo mejor si no te hubiese conocido yo tendría ahorita una montaña de expedientes aquí y estaría todo amargado como la mayoría de esas personas no no pero este pero no vienen proyectos así y esperemos que en esta misma línea y de de estar aportando lo que yo considero que mejor eso no te he visto procurando justicia pero si te he visto escribiendo era muy caro era muy caro si dices que no se te fue ni uno ni uno se fue pero pero a toda madre pues nos quedamos también con el el club de poesía Mohamed Ali antes Andy Ruiz hasta que hasta que apoyó al presidente le mandamos abrazo ex mariachi y participaron en lo del vagón fantasma no juntos también hicieron ese proyecto creo que fue el primero que si un proyecto interesante y precisamente vino de un viaje que hice con Rosa tomando el chepe tomamos de mochis a Chihuahua y también hubo una anécdota ahí que ya la hemos platicado aquí pero que me la recuerdo ahorita que hablábamos del tema de los indígenas pues decidiendo cortar su propia vida porque hay una parte donde y aquí igual por favor corríjame a alguien si es que yo estoy diciendo algo inexacto pero la última parte del tren la que está más cercana a Chihuahua va muy lento baja en la velocidad muchísimo el tren y tú dices que ya en el mapa salgo bien cerquita y te faltan un chingo de horas pero me explicaron que hacen eso para evitar que los tarahumaras bajen y terminen su vida en las vidas que era algo que sucedía periódicamente ok entonces va muy lento para que alcance a frenar el tren muy bien y es algo que son de esas cosas que las escuchas y ya no las puedes desescuchar no ya no las puedes desver digamos si pues también son entornos difíciles las creencias a veces de los pueblos indígenas son religiones politeístas a veces son otros procesos no sé formas de lidiar con la frustración y sobre todo eso la honorabilidad si muy fuerte muy fuerte pero bueno saliéndome de ese tema es cabroso y difícil si de esa visita de ver el chepe que realmente fue un viaje muy lindo esto nomás quedó como anécdota lo que me contaron por ahí vino este proyecto del nuevo fantasma donde participamos escribiendo y eso me dio me dio mucho gusto fue un buen proyectito de que algo de twitter se volvió un entregable de cuentos igual no sé preguntarte también aniquilante pues como digo de hecho te moviste que curioso de Mérida a dos ambientes extremadamente fríos Toronto y en Argentina también estuviste cerca de la Patagonia me parece pues más bien cerca de Buenos Aires cerca de Buenos Aires muy en el centro ¿cuánto tiempo viviste en Argentina? no estuve ya un par de meses un poco más o sea fue una excursión amorosa ok pero a mí me da mucha risa porque fue muy obvia o sea o alguien cuando va a Argentina que no es muy muy común o sea no es el destino más más común que te puedas imaginar la gente me empieza a preguntar oye ¿dónde están tus fotos? ¿por qué no tienes una foto en el estadio en la bombonera? ¿por qué no estás en San Justo? ¿por qué eso? me empiezan a preguntar mil cosas y yo güey o sea yo fui a un pueblito y de ahí no me sacaron o sea yo fui a lo que fui fue a ver una morra y me quedé ahí en un pueblo así de de 10 vacas o sea y de ahí no salí o sea yo estaba feliz ¿cómo se llevaba al pueblo? prefiero omitirlo porque el problema si fuera a Buenos Aires te digo me fui a Buenos Aires pero en ese pueblo o sea no viven más de mil personas y si por alguna razón se llegara a cruzar ahí podría meter yo a muchas personas pero este te voy a decir era un pueblito muy pequeño menos de mil personas o sea yo cuando llegué o sea obviamente todos en la mirada sé tú quién eres de dónde vienes qué haces aquí o sea un pueblo de alemanes no 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 qué abuelitos alemanes sí sí a dónde llegué se volvió conservado con pastores alemanes sí 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 qué caray y te iba a preguntar también porque alguna vez platicamos esto en un podcast Adrián sobre que el ambiente cálido no era el mejor para escribir sino el frío y esa fue una idea que Aniquilante yo platicamos con unos tequilas una noche porque a veces hacemos eso Xmer H Aniquilante yo muchas veces por Zoom sí por Meet pero digamos a través de la computadora pues un tequililla y ahí platicamos esa plática surgió ahí y te preguntaré también así como como anécdota tuya como consejo para quien escribe y todo digo ellos no le van a poder mover el clima a menos que puedan prenderlo en 16 pero pero sí cómo es tu mejor ambiente dentro de lo controlable para escribir dónde te sientes mejor hace rato decías acostado exactamente a mí me gusta eso el clima en 16 acostado a oscuras no pongo música no pongo televisión nada de acompañamiento o sea soy yo con mis pensamientos y lo que vaya a salir o sea no me gusta quedarme estático me gusta escribir prefiero escribir a lo estúpido y luego ir borrando que quedarme esperando a que me salga una línea matona o algo así que me guste no sé yo prefiero sentarme escribir lo que salga aunque borre el 90% de lo que de lo que haya hecho es más siento que he borrado mucho más de lo que he escrito y ese es el proceso porque cuando el clima no se presta y en especial en medios a 45 sensación térmica de 50 grados no puedes pensar en nada más que en hacer como los mayas ahora sí que oscuro chistes no hay nada que el picor que el picor de los huevos es lo más presente en tu mente que me están sudando partes que no sabían ni que sudaban en mi cuerpo exacto no hay forma de que te salgan historias como Stephen King y la verga no Stephen King donde escribe él en Connecticut o algo así en Maine siempre está creo que a dos o tres grados y los escritores esos noruegos los que escriben novelas de misterio de policías la chica del dragón tatuado probablemente cuando estuvo en Cuba no sé si escribió pero supongo que sí y ese es el escritor tropical y habrá una explicación científica que correlacione la baja temperatura con algo cerebral la vez pasada que lo platicamos no estábamos seguros y ahora sí estoy seguro porque me lo mandó Gufo que es muy buena fuente y me dijo si está aprobado no tengo el estudio en la mano ahorita pero sí había un estudio científico donde hablaba de que había más producción creativa a bajas temperaturas porque también el hecho yo veía la otra vez no sé si comprobado pero creo que también dormir en bajas temperaturas ayuda a dormir mejor o sea que se recomienda dormir con temperatura fría la que siempre es que hay argumentos en contra de favores si bañarte con agua caliente o con agua fría ya ha demostrado que a temprana edad sí puede los dos te dicen hay beneficio fortalecer defensas pero las dos partes te dicen el de agua fría te dice hay un chingo de beneficio y el de agua caliente te dice no hay un chingo de beneficio eso no sé porque en Yucatán no conocemos el agua fría el agua fría todo está calientito no ya se me baño con agua caliente y a veces con la luz apagada incluso en la noche dos, tres de la mañana abre la regadera un agua caliente Mérida sería la ciudad perfecta si tuviera ese clima que estás deseando hermano no puedes tenerlo todo no le puedes dar a los alacranes la verdad es que Mérida es de las ciudades si no me equivoco es la ciudad más segura de México es una ciudad con más calidad de vida y está con madre sobre todo algunos datos son así medio engañosos pero pues en términos generales podemos decir que sí oye el teatro que tienen que locura también ese que fuimos una cosa de locos el palacio de la música no se llamaba no era un como dijiste que se llamaba el peón contrero te acuerdas que tenía esa cosa muy rara muy mamona de que la numeración de los boletos estaba bien extraña que partía del centro el uno y luego dos tres cuatro pero si te dan el boleto cuatro y seis tú decías no mames no me los dieron pegados no sí es un conte europeo porque el arquitecto que lo hizo sepa la madre te acuerdas de allá estuvimos guardando un chiste muy cabrón sí pero sí íbamos lo guardando porque no es cariño en el momento pero esa forma de ser que tienen las ciudades hispanistas es muy única muy única querétaro mérida guanajuato y para la de con san pedro también pero pero sí la ciudad hispanista sí la sigue teniendo esa forma de ser sin duda alguna pues muy conservadora así empezamos este podcast sin duda alguna y ahorita hace ratito fuimos a comer al joker burger estuvo bien chido chido al mejor lugar de montar se llevó a él se llevó a él de niño no le llevé el cuerno le llevé el joker pedieron un comodín y tal pedimos nada pedimos una yo que pedí yo pedí te aconsejé que pediera la deluxe norteña yo no la como porque tiene cerdo sí yo sé pero sé que es muy muy rica no la verdad es que cualquier torta de joker es buena sí yo no soy judío yo sí yo sí pero se disfraza de católico no de ateo de ateo ya estoy en todas la verdad si esta es una buena pregunta si tú tuvieras que practicar una religión habría una que escogerías ay güey no es que no vas a practicar una hay alguna que digas ah alineo aquí este no sé la judía sería una es que fíjate lo que estoy pensando ahorita y me da mucha risa es una anécdota que me sucedió una vez en la en la sobremesa que yo pregunté de forma muy genuina enfrente de toda mi familia dije oye los musulmanes pues pueden tener muchas esposas y luego se me salió la pregunta no sé por qué idiotamente pero pueden estar con muchas esposas al mismo tiempo y me dijo mi tío ya te interesó y la respuesta es que no no pueden estar al mismo tiempo con las esposas o sea no se pueden mezclar unos a otros pero no no sé qué religión sería carnal yo creo que o sea es que no el budismo ni siquiera es religión y realmente también hasta ahorita no tolero a ningún budista te diría fíjate que yo conocía está muy difícil estar a su altura intelectual un compañero miro doctorado era budista de segunda generación es decir sus padres budistas es el único budista que conoció de segunda generación y que tipazo o sea y si con mucha sé que mucho de su mente de que es una mente muy lúcida proviene de la prensa que tuvo pero claro tendemos a idealizar no recuerdo este cabrón me cae muy mal no ayúbal harari creo que así se llama o al revés es el nombre el que escribió el libro sapiens que es un librazo pero el wey se ha vuelto bien horrible a mi parecer el autor pero en este libro sapiens que está muy padre dice tampoco idealices el budismo que él es budista y dice si tú vas ahorita y no me acuerdo cuál de los países budistas es el que menciona dice pero dice hay monjes budistas que te cobran por hacer llover o sea tampoco creas que es el como que donde están las personas iluminadas y perfectas como toda religión tiene quien se encarga de sacarle provecho si no yo te tendría que decir por la cercanía y por el conocimiento que tengo católico pero también pasaría eso que esa creo que es de Buda de Buda de Gandhi la frase esta de que no conozco ni un católico que yo como católico no una cosa así si aparte esa fue la que probaste para saber que no eres religioso entonces como que sería volver a donde si claro no no sé ser mormón también tienen varias esposas mormones ya ves si se antoja de repente si en Utah si hay unos mormones si hay mormones pero no quieren cambiar la ley o la regresaron ya no sé en qué acabo pero no 7 pero unas 3 yo te voy a ser bien sincero y a mí no me gustaría tener muchas esposas no ni a mí como la forma en la que estamos volvemos a los conservadores los conservadores antes de cerrar vi un tweet y se me hizo muy atinado donde vi un güey de estos que decía que yo he tenido relaciones con miles de mujeres y al final terminaba así el vato típico barbón mamey ya de unos cerquita de 50 años y de que ahí puedo decirte que al final de que lo que uno quiere es la monogamia no sé qué y todo y nomás un güey citó el tweet y decía no sé por qué estos güeyes como que se avientan el camino más largo rebuscado y estúpido para terminar diciendo algo obvio y luego hacer como que son unos iluminados o sea y es de que si es cierto eso creo yo que vaya para amarrar la idea yo también considero que que la monogamia es lo mejor que la mejor aproximación que podemos tener y es la que representa un reto me da risa ese aspecto de que los güeyes que le dan mil vueltas para llegar a lo mismo y de que tuve que probar un chingo de mujeres para darme cuenta que solo quiero estar con una y ese pedo pues suena muy mamador pero la verdad es que lo que más representa un reto es ser monogámico porque si considero que casi por decreto el hombre es poligámico o sea si se fuera sus instintos la verdad es que el hombre si no me quiero ver progre como quieras que no lo voy a hacer tengo sombreros pero no crees que la mujer también también o sea yo cuando dije cuando digo el ser humano casi demostrado que si fuera por instinto pues no mames no es es el tema de la monogamia es un tema de compromiso de sacrificio compromiso respeto y representa más un reto ya que lo ves así y pues no es un atajo y cada que pasa un año vas construyendo algo que que está más blindado y en esencia en el deber ser si claro yo insisto panista de cepa te vas a hacer una compilación panista de cepa diciéndole a Tolini dándole la mano para ser diputado yo quiero que regrese el PRI yo soy de quien tenga buenas ideas que no no es cierto también que no sé hay si te sacas las mejores ideas de cada partido en México haz un buen combo o sea no y lo que sí realmente es mejor el decir tengo apertura de que wey por cuál voy a votar por el que vaya el mejor candidato por el que vaya el mejor no voy a votar por de que ah no yo soy solo de tal partido de hecho eso está más fanático si exacto marcar la boleta si es sin ver porque orador lo mamo de ganaba la gente con la que no quieres estar a mi me da mucha risa de parte digo al cabo pues aquí no importan los partidos pero cuando la gente del PRI se refiere como el partido eso se me hace muy bien bien chistos y bien de antes bien del PRI del 70 el partido mi partido el partido si no salgo bien muy polaco muy muy polaco si más que acuerdo aniquilante feliz de tenerte aquí feliz de tenerte en el equipo de escritura feliz de tenerte también si para que vinieras para grabar para que estuvieras más viendo Monterrey y todo pero también para para presenciar el siguiente potex que vamos a grabar y que dejamos aquí sembrada de que vas a estar ahí pudiendo acompañarnos a una verga de fuera básicamente si no yo creo que si carnal que chingona que que hayas venido yo tenía ese efecto Mandela donde sentí que aniquilante no sé por qué es eso que es que nos hemos visto muchas giras también que eso ha estado padre siempre nos atreve que ya había venido pero que debut carnal inolvidable podcast primero muchos si estuvo fuerte a ver si me invitan a otro no mames siempre créeme que hay banda que te va a pedir de vuelta si si quien sabe y no adelantemos pero seguramente también que para otros podcast por ahí te quieran invitar esperemos a raíz de esto este y bueno no nos vamos en el delorean compadre a donde lo quieres mandar yo creo que déjame pensar antes de pisar a su primer caso no 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 más para atrás me parece más para adelante va a estar muy mamador pero si lo voy a hacer a cuando si pudieras ver a ese aniquilante que está entrando no sé si en la computadora o en el celular y crea a punto de crear la cuenta de twitter ya la segunda ya la ya roba aniquilante si pudieras hablar con ese aniquilante sabiendo todo lo que va a suceder a raíz de de ese pequeño accidente que se va a convertir en una gran pendeja o tot 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 que le haría falta saber ese aniquilante yo creo que fue un proceso bastante largo así que lo que le diría es no pierdas tiempo o sea todo lo que tengas en la mente escúpelo lastima a quien tengas que lastimar o sea no basta cuidar los sentimientos a nadie digo es twitter no es un parque de diversiones o sea nadie necesita hay una niñera así que acelera el proceso y no pierdas tiempo y eso es básicamente lo que le diría hice más viejo gacho lo más posible o sea porque hacen falta y justo te lo estaba diciendo hace ratito hace ratito te decía ahorita hay muchos viejos gachos y hace tiempo había más viejos gachos pero de aquí a 10 años a 20 años va a haber un poco menos va a haber un poco menos entonces yo creo que hay que cuidar esa vieja guardia son como animales en peligro de extinción es como el jamón mexicano la vaquita marina los viejos gachos y por viejos gachos entiéndase que son los que lo dejan en la palabra nada más claro ese para mí es un viejo gacho viejo gacho no es llevar a la acción pendejadas nada para nada ni pasarse de verga simplemente ser un güey que le gusta jugar con las palabras y con los fenómenos que pasan ni que su mente absorbe es un viejo gacho yo también te diría lo mismo y para completar la idea y agradecer ahí también ese espacio ex.com ahora antes twitter que es mi red social favorita lo sigue siendo y más a raíz de de la compra que hizo Elon Musk hace pocos volvió a ser muy mi red favorita sobre todo el último año mejoró muchísimo y siempre viene agradecido por ahí coincido con lo que dices de mostrar rápido quién eres porque a mí me gusta mucho esa idea de que cuando muestras quién eres en esa plataforma sobre todo que es muy inmediata y que la palabra escrita es la que más peso tiene si pasa y es real también eso que gente se enoja güey que hay gente que tú creas que eran tus amigos y resulta que no lo son pero también si termina siendo como un reflejo de lo que traes en tu mente en tu corazón las personas que encuentras ahí porque así como se van con quienes resulta que no eras tan afín también surgen aliados que nunca te imaginaste exacto aliades bueno pues aliades pero si amigos como en mi caso ustedes dos y también decirlo también obviamente mi esposa güey que para mí es una herramienta yo volveré a mostrar eso güey espero que ya esto te haga volver compadre sí espero volver también en mi red social favorita solo me tapas de la carrera en donde prefieres estar concentrado en otras cosas pero twitter yo todavía no le llamo ex no me acostumbro pero pero si la neta volveré ahí estaré pronto y me haré haré notar que soy yo no no el pinche luis el que tú te hagas en cuenta tendré que volver con todo con un mega madrazo con un link con una foto bien pelota va a tener que ser algo donde se note claramente que soy yo oye estuvo muy clickbait por cierto el capítulo pasado que le pusimos la caída de Adrián la caída porque si era la caída se estaba en el armario ese capítulo o sea no lo habíamos sacado si como logramos con un poco de anticipación antes de irnos promoción descarada aniquilante que vendes que te compramos no pues lo que ven es lo que hay o sea aniquilante en todas mis redes sociales menos en grinder que ahí soy no no es cierto la pluma que vean la pinche plumona que trae un plumón mi compadre un plumón no una pluma ese sí en grinder me gusta como aquilante aniquilado aniquilado con recomendación de música compadre que me apasiona con Ricardo Arjona no recomendación musical compadre no pues yo yo había dicho Ricardo Arjona pero últimamente he estado pasando por una etapa que no lo van a creer pero es Cristian Castro Cristian Castro es una pistolota de los mejores de los mejores intérpretes he estado viendo algunos clips hablábamos de viejos gachos si 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 Cristian Castro el papá es gachísimo Cristian Castro es gachísimo si te sabes las historias de agarró el pedo con los de Oasis y terminó en pelotas el vato con Maradona si wey dice que terminó en pelotas con Liam Gallagher con Maradona también se puso un no mames con un un pedo y Cristian Castro aparte es hijo de de loco Valdez si wey de Tintán y de Don Ramón sí hijo de Verónica Castro no mames Cristian Castro una hora con él debería de valer 10 mil dólares o sea ese wey mamó talento y vergas seguramente también se cansan se cansan de lo habitual ya para premiar a los que llegaron hasta aquí antes de cerrar Aniquilante puedes revelar el secreto de quién es tu familiar tu familiar de quién es tu tío o no lo puedes revelar si no no pasa nada bueno se se puede decir pero no no va a haber manera de comprobarlo van a tener que confiar en mi palabra pero pues dilo tú no no pues te toca a ti para que no lo digas de un estrellado increíble hay hay rumores y muy fuertes o sea eso no lo van a creer muchas personas pero son cosas que por ejemplo me decía mi abuela me decían tu tío esto tu tío lo otro y hasta que un día llegó a Mérida con con su circo y lo fui a ver lo fui a ver con una prima y con mi abuela y le dice ahí te traigo a tu sobrino y me dijo ah es este y me cargó y tú platicando un ratito con él y este yo le decía a mi abuela es en serio mi tío si es tu tío porque porque está casado con fulanita que es mi prima y no sé estuvo casado con fulanita algo así la verdad no veo exactamente el parecido la relación era capulina 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 y bueno más Ricardo Ricardo enaine si Gaspar Gaspar enaine Ricardo Gaspar enaine alias capulina y entonces tenía yo mis fotitos ahí tenía varias fotos con él y yo siempre decía me abueles en serio si te creo y yo decía Viruta y capulina verdad Viruta y capulina si es un personaje del humorismo mexicano si a veces lo digo así como madreada a quien le va a creer a ti que eres un puñetazo a mi que yo soy el sobrino de capulina capulina era de aquí de monterrey o de donde no lo creo era capitalino o de pachuca o algo así pero yo recomiendo mucho el santo contra capulina es una gran película yo nunca he visto en las películas del santo me pierdo de algo capulina es un cyborg y al final lo liberan al de verdad y ya entre el capulina de verdad y el santo van contra el cyborg capulina está muy bueno y es cine de culto en europa nos vamos entonces con christian castro christian castro cuál álbum si es que hay alguno en especial pues a mí me gustan mucho los primeros o sea no te puedo decir el nombre obviamente no se me viene a la mente o sea tengo muy mala memoria pero si los primeros no podrás olvidar las últimas no 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 tanto pero los primeros cinco o sea los de mil novecientos noventa y cuatro noventa y cinco no sé por allá es lo que más me gusta de christian castro es lo que tengo ahorita en el spot y la canción que le dedica a su mamá también está ah eso no lo he escuchado lo voy a escuchar y también wey chinga ya nos despidimos muchas veces que muchas veces no se quiere ir wey pero me gustaba mucho en twitter cuando alguien empezaba a amar es una cosa especial no es un bien iba y que todos seguíamos wey de enrique iglesias una experiencia religiosa era un sí 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 pero empezaba empezaba a tuitear aniquilante y luego alguien más le seguía o sea ex mariachi y yo y cada quien iba poniéndose una línea más la magia del twitter de enrique iglesias pero es una cosa especial es un bien es excelente pero ese es enrique iglesias sí 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 nos vamos entonces con christian castro con dedicatoria especial a pablo di bola pablo chavira que por ahí él sabe lo que significa entrevistó el canelo hijo de la vera sí lo vi lo vi sí lo está haciendo muy bien paul de veras que sí de veras que sí qué chingón y esperamos verlo pronto de buen corazón bueno ostras nos vamos nos vamos a aliquilante muchas gracias por estar aquí y por ahí es todo compadre es todo compadre es todo compadre nos vamos nos vamos a no 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 Gracias.